¡Hola, hola, hermosas! ¿Qué creen? Acaba de nacer una pequeñita. Se llama Twin. Es... son dos gemelitas. La escultora hizo dos gemelitas. Y ella es... bueno, se le denomina B. Hay la A y la B. Aquí dejaré los datos de todos los detalles de esta pequeñita. Ella, en especial, si se dan cuenta, sus manitas son de tres cuartos. Su mami ya la espera. Miren este cabellito. Súper, súper lindo. En especial, esta pequeñita, su mamá, la buscaba muy blanquita. Si se dan cuenta, está súper, súper blanquita. Miren qué hermosos piececitos. Me encantan. Su pancita, si se dan cuenta, lo que no había hecho en otros videítos, es mostrarlas cómo se ven con su pancita de tela. Ahorita la vamos a poner, como se va a ir a casita, se va a Coahuila. Ya su mami la está esperando. Súper rápido, por favor. Se va en express. Bueno, hermosas, este videíto es súper, súper rapidísimo. No quería dejar pasar la oportunidad de mostrarles esta pequeñita. Miren qué hermosas. Miren qué hermosas se ven sus manitas. Muy, muy detalladas. Sus pestañitas, como siempre, de moja ir. Vamos a enfocar un poquito que la cámara, miren qué detalle. Su boquita me encanta. Es como si la estuviera como semi abiertita. Su hermanita tiene la boca como si tuviera su dedito adentro de su boca. Y ella la tiene un poquito más cerrada. Está súper, súper linda esta pequeñita. Está ya recién nacida. La manejo sobrepedido porque esta ya tiene mami. Y ya se va. Miren estos pisecitos. Sus uñitas. Miren, miren. Observen esas uñitas. Están pequeñitas y lindas. Miren todos sus pliegues. Ahorita es de noche. Así que a veces la cámara como que no enfoca el detalle de la pequeñita cuando no hay mucha luz. Y esta es luz de lámpara. Entonces, por eso. Pero espero que les guste como me encantó a mí. Como me encanta a mí este arte y renacerlas. Ahorita se la voy a vestir. Y les voy a mostrar un videíto de cómo queda toda linda y hermosa vestida. Ahorita nos seguimos viendo. ¡Listo! Quedó la pequeñita con este hermoso pañalero. Muy, muy lindo. Hermoso. Me encanta. Me encantó. Miren qué preciositos pies tiene. ¿Qué les parece? Ahora quiero ponerles un vestidito. Ahorita le volvemos a poner un vestidito. A ver qué tal se ve. Pues así quedó con este vestidito de fresitas. Muy, muy lindo. La verdad, les seré honesta. Me gustó más con el otro. Con el pañalerito. ¿A ustedes qué tal? ¿Cuál creen que les quedó mejor a esta pequeñita? Bueno, hermosas. Espero y les haya encantado este videíto. Seguiré subiendo más de mi trabajo. Y si les gustaría que renaciera algún kit en especial, no duden en mandarme mensajito. Recuerden suscribirse y darle me gusta para que este canal siga creciendo más y más. Bueno, no me queda más que despedirme y decirles ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!